Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Falla. Hoy les traigo un remedio buenísimo para combatir la diabetes descontrolada asociada con la neuropatía, que la neuropatía diabética es una afección en los nervios, especialmente en los pies, se manifiesta también ardor en los pies, dolor, inflamación, afecta a muchas personas diabéticas que tienen la azúcar descontrolada, la glucosa muy, muy alta. No pueden dormir bien, también padecen ansiedad, estrés, ¿qué más les puedo decir? Por lo mismo todo eso conlleva a tener mucho dolor en las articulaciones, mucho dolor en los huesos. Es una manera de que tu cuerpo te está avisando que estás muy descontrolada. Es importante tener nuestra azúcar, nuestra glucosa controlada para que nosotros no nos sintamos tan mal, aunque seamos diabéticos. Ya les he comentado en otros videos que yo soy diabética desde hace más de 22 años, pero yo nunca he tenido mi azúcar descontrolada y también el doctor me ha ido reduciendo de a poquito la medicina que es para la diabetes. Sigo tomándola todavía, pero ya es en muy poquita cantidad. Gracias a Dios y a todos estos remedios caseros que aquí yo les presento, es que he podido ir reduciendo muchísimo, muchísimo la cantidad de medicina que me dan y también que no se siente uno mal, porque yo realmente una dieta diabética no la llevo. Yo puedo comer de todo siempre y cuando no me sobrepase los límites. No digo, ay, se me antoja esto y no me lo como, sí me lo como, pero todo tiene que ver la cantidad que ingieras. Un consejo que yo siempre les voy a dar es que jamás de los jamases coman fruta en la noche, sobre todo antes de acostarte o que porque digas que te vas a comer una fruta para no tener mucha hambre en la noche. No. El azúcar de la fruta se convierte en una alta de glucosa, alta de azúcar en la sangre en la mañana cuando se despierta. Así es de que lo principal que deben de hacer es eliminar las frutas en la noche, se pueden comer un pedacito en la mañana, siempre y cuando pues tampoco sea que vayas a desohinar pura fruta, debes de tener una alimentación más o menos balanceada, lo cual que tenga que llevar proteína, fibra, casi muy poquitos carbohidratos, cero azúcares, qué más les puedo decir. Son consejitos que yo llevo a la práctica, que yo pues lo llevo a cabo dentro de mi vida del diario y como les digo, yo no llevo ninguna dieta, yo puedo comer de todo, pero nunca dejo mis remedios caseros. Para hacer este té que va a combatir la azúcar alta, la glucosa y va a minimizar los problemas de la neuropatía, es que vamos a necesitar tres hojitas de mango. Si tú no tienes mango fresco como yo, puedes conseguirlas secas, deshidratadas en cualquier hierbería, en la internet, también te la venden. También vamos a estar ocupando tres hojitas de guayaba que de igual manera te las venden secas si no las tienes frescas. Vamos a estar ocupando también dos hojas de aguacate que igual las puedes conseguir así secas si no tienes frescas. Vamos a estar ocupando un pedacito de canela, un hueso de aguacate que es lo más importante, tan solo le vamos a quitar la pielecita que tiene y vamos a utilizar en esta ocasión el puro hueso. Y vamos a estar ocupando el jugo de medio limón. No le tengan miedo al limón, ya que este les va a ayudar muchísimo esta combinación de estos ingredientes. Son buenísimos para combatir la neuropatía diabética, son buenísimos para controlar tu azúcar, para que si eres prediabético, te quites esa estima de ser prediabético y puedas, ahora sí que sentirte mucho mejor. Vamos a estar ocupando también litro y medio de agua que ya puse a hervir. Con las hojitas bien lavadas vamos a hacerlas así en trocitos y se lo vamos a ir poniendo aquí a nuestra agua. Para que esto hierva una cantidad de minutos, más o menos 10 minutos tiene que estar hirviendo esto. Y como vamos a tomar esto? Lo vamos a tomar como agua de tiempo, a lo largo de todo el día, de preferencia que se te termine antes de las 12 del día. Este litro y medio de agua, como lo puedes tomar? Pues la repita de canela en la primer tacita que sea en ayunas, como yo siempre les recomiendo. Y vamos a trocear el hueso de aguacate. Lo pueden trocear, lo pueden rayar, lo pueden utilizar como ustedes quieran en pedacitos así como yo. Pero nunca lo echen en pedacitos. entero, porque es una manera de que se tarda muchísimo para soltar todos sus ingredientes. Así es que yo te recomiendo ya que lo hagas en pedacitos, lo rayes o este... pues lo partas, lo partas para que solte rápido todos sus ingredientes y no te desperdicies nada. Este té se puede tomar frío, se puede tomar caliente, como tú lo prefieras. Lo importante es que le agregues todos estos ingredientes, lo dejes hervir 10 minutos, lo dejes reposar otros 10 minutos y regreso ya cuando esto haya hervido los 10 minutos, haya reposado 10 minutos para el siguiente paso. ¿Sale? Ahorita volvemos. Mis queridos amigos, pues mi té ya está, ya reposó y hervió los 10 minutos y reposó otros 10 minutos. Es hora que nos vamos a servir nuestra primer tacita del día. Recuerden empezar este tecito desde la mañana, o sea, en ayunas para que les dé mejores resultados. Y todo este té, que es litro y medio de agüita, se tiene que tomar de preferencia hasta antes de las 12, o sea, durante toda la mañana es que vas a estar tomando este y así como agua de tiempo. Cuando ya tu tecito está frío le vas a agregar unas gotitas de limón, no necesitas mucho, ¿ven? Unas... sí, un chorrito. Un chorrito de limón. ¿Por qué limón? El limón va a hacer que todo lo que tú comas, tu cuerpo no lo... no agarre las azúcares, este... en el momento en que estás comiendo. Por eso es las gotitas de limón. Así es de que empezamos a tomarnos nuestro té. Ay, a mí me sabe bien rico este té. Ja, ja, ja. Yo soy una ferviente tomadora de té de hueso de aguacate, ya que ese, gracias a Dios, es el que me ha ayudado a mí muchísimo a controlar el azúcar en la sangre, a vivir como si no tuviera diabetes. Este... es importante, por eso se le llama este... pues el maravilloso té bomba del hueso del aguacate, que en el canal está con todas las explicaciones para qué más te sirve el hueso del aguacate. Te recomiendo que veas ese video. Está un poquito larguito, pero pues este... ahí te explico para qué otras cosas te puede servir el hueso del aguacate, cuáles son sus componentes, cómo se debe de tomar, a qué hora lo debes de tomar y cómo te va a ayudar. Es una maravilla el hueso del aguacate, por eso les recomiendo que siempre que tengan aguacates. Nunca tiren el hueso, siempre guárdelo. Yo acostumbro ponerlo en el congelador y de esa manera yo conservo muchísimos huesos de aguacate. Aparte tengo amistades que me regalan los huesos del aguacate, porque yo misma se los he pedido. Si tú no tienes acceso a muchos huesos de aguacate, por favor, ve donde venden tacos. Allí siempre tienen huesos de aguacate. Pídeles que te los guarden y que te los regalen. Es una manera de que tú siempre tengas huesos de aguacate al alcance de tus manos. También ya te venden el hueso de aguacate rallado y seco. Así es de que lo puedes conseguir de mil maneras. Importantísimo si tú eres diabético, si tú eres prediabético, si tú tienes neuropatía diabética, si tienes la glucosa alta, si tienes la azúcar alta, te recomiendo que utilices el té de hueso de aguacate. Este en especial les va a ayudar muchísimo a controlar la neuropatía diabética, ya que ese significa que vas a tener dolor en tu cuerpo, ardor en los pies, ardor en la planta de los pies, dolor de huesos. Eso todo conlleva también a padecer ansiedad, estrés. Y este te va a ayudar muchísimo a que controles todo eso, ya que en la medida de que tú te sientas mucho mejor, tu cuerpo va a reaccionar mucho mejor y va a necesitar cada vez menos medicina de la que te dan los doctores. Eso es un hecho, ya que a mí me ha pasado, a mí me está pasando todavía. Y créanmelo, el té de hueso de aguacate es una maravilla. Así que mis amigos, espero que este tecito les ayude. Es una bomba este té. Está súper cargado, tiene los componentes requeridos y además de que es un té que sabe rico. A mí me gusta. Como siempre les voy a recomendar que no le pongan azúcar a los tecitos. Mujeres embarazadas, consulten al médico. Yo no estoy segura si este té les puede perjudicar o les puede beneficiar. Así es de que lo más importante es que consulten al médico. Aunque a mí se me olvide recomendárselos en otros videos, por favor, consulten al médico. Ustedes saben que la bebé o el bebé que tengan en su pancita es lo más importante en esos momentos. Así es de que es importante que lo cuiden. Hoy por hoy este tecito a mí me ha ayudado muchísimo. Es una maravilla. Aparte de que es un desinflamante bien potente, bien natural. Así que si se te hinchan los pies también te va a ayudar. Si se te hinchan las manos, si sufres inflamación, es una maravilla porque también te va a ayudar. ¿Por qué la diabetes se nos sube muchísimo? Y es que cuando el páncreas ya no crea una resistencia la insulina es más difícil que tu cuerpo segregando la insulina controle la glucosa que entra en tu sangre, en tu rente sanguíneo. Entonces vamos a ayudarle a nuestro páncreas también a desinflamarlo. También en la medida de que tú consumas este tecito, más o menos en una semana empiezas a ver los resultados excelentes de este tecito y vas a ver cómo lo vas a querer tomar. Por favor te recomiendo que te suscribas al canal si no te has suscrito. Comparte este video. Dale manita arriba a mis videos para que esto nos va a inspirar a seguir creando contenido para ti. ¿Qué más les puedo decir? Desearles que donde quiera que estén sea de día, sea de noche, sea de tarde. Que Dios me los bendiga en todo momento. Que los conserve llenos de salud. Y nos vemos en el próximo video. ¿Vale? Cuídense mucho. Bye.